¡Kressy, papi! ¡No, papi! Ok, tenemos que empujar. ¡Ay, denle like! ¡Adiós, señor papá! ¡Vamos a empujar! ¡Ayudémosla! ¡Tenemos que ayudar! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ya! 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 ¡Toma grande, Kiki! ¡Yay! ¡Yay! ¡No! ¡Yay! ¡Ahora toca la diversión! ¡Yay! ¡Y ahora toca la uno más divertido! ¡Ay! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ay! ¿Te estás divirtiendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Váyanse de mí! ¡Ya! ¡Uy! ¡Se te cayó la caja! Bueno, no importa. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por aquí la frisca! ¿Qué? ¡Cristian! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Adi! ¡Hola, hola, hola! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá, Cristian! ¡Mamá! ¡Vamos a nadar con los niños! ¡Ay, no! ¡Yo quiero tomar el sol! ¡No! ¡Ok! ¡Tú te lo pierdes! ¡Ya! ¿Eh? ¿Y dónde está? ¡No! ¡No me gusta esta piscina! ¡Es demasiado pequeña! ¿Quieren todos estos más para mi piscina? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Si se lo pedimos a mami! ¡¿Qué más vas a hacer, papi?! ¡Adi! ¡Seguro que ese es tu jacuzzi! ¡Ve a buscarlo! ¿La piscina nueva? ¡Dale, ve! ¡Vamos, corre! ¡Que seguro que llegó la piscina nueva! ¡Vamos! ¡Uhhh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oye, que grande! ¡Viste! ¡Es una piscina! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Cómo lo llevamos? ¡Kinji Papi! ¡Kinji Papi! ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué? ¿Me llamaron? ¡No! ¡No, papi! ¡No está aquí! ¡Necesitamos mover esa caja! ¡Ahí está el jacuzzi! ¡Kinji Papi! ¡Llegó el jacuzzi! ¡¿Por qué tanto esperábamos?! ¡Y tenemos que moverlo! ¡Ok! ¡Déjenme esto a mí! ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Yo la voy, pero la voy! ¡Ok! ¡Stop! ¡Adri! ¡Tengo una mejor idea! ¿Qué crees si tú y Cristian se montan en ese carro? ¡Y alamos el jacuzzi! ¡Ve Cristian! ¡Móntense en el carro! ¡Papá! ¡Nunca se rinde! ¡Esta cuerda, chicos! ¡La podemos usar! ¡Esta cuerda la amarraremos a la caja! ¿Aquí le quieres participar? ¿Te bañarás en el jacuzzi con nosotros? ¿Y quién va a conducir este coche? ¡Yo! ¡Dale! ¡Vamos, Cristian! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Papá! ¡Hay una soga! ¡Qué fuerte! ¡Chicos! ¿Están listos? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Adri! ¡Dale! ¡Que ahora sí nos llevamos al jacuzzi! ¡Vamos! ¿Estás listo, papá? ¡Dale! ¡Eso es! ¡Vamos a empujar! ¡Ayudémosla! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Eso es! ¡Ay, papá! ¡No te cuidas! ¡Ay, no es fácil! ¡Chicos! ¡Lo estamos logrando! ¡Ok! ¡Tenemos que empujar! ¡Ay! ¡Denle like! ¡Adiós, señor papá! ¡La treca de ser! ¡Sabe que ser! ¡Ya mucho! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Ok, chicos! ¡Ahora tenemos que subir al jacuzzi! ¡Allá arriba! ¡Oh! ¡Eso sí está difícil! ¡Pero podemos lograrlo! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡No nos podemos dar por vencidos! ¡Ya lo tenemos! ¡Creo que esta Rampla nos va a ayudar! ¡Vamos! ¡Gritian, ayúdame! ¡Lo estamos logrando! ¡Vamos! ¡Ya que se está arribando! ¡Rota! ¡Ya logramos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora lleva la parte más divertida que es armarla! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Vamos a echarle agua al jacuzzi! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Chrisian! ¿Qué vamos a hacer con esta caja? ¡No estamos! ¡Vamos a abrir esta caja! ¡Y vamos a jugar en el jacuzzi! ¡Ya! ¡Ya! Sí, Cristian, vamos, vamos Ya está lista el jacuzzi Solo falta echarle agua Vamos a buscar el agua, chicos Acá está la manguera, vamos Bájela, bájela Bájela, bájela, bájela Bájela, bájela Ya lo tenemos arriba Ahora solo falta abrir el agua ¿Estás emocionado? Sí Ya está el agua, vamos Cristian Ha llegado el agua Ya Toma los monitos, Cristian Falta, falta Un monito Qué rico ¿Sabes lo que te voy a hacer, pequeñita? Ya jugó Me muere, me muere que el agua Caballito, muéjate, grito Adri, ¿y qué crees? Si mientras se llenan el jacuzzi Hacemos algunos retos en la piscina Sí Dale, chócala A la una A las dos A las tres Vamos ¿Quieres hacer mis nataciones? ¿Vale? Sí Vale Miren El reto va a ser que yo voy a poner una tabla en el medio de la piscina Me voy a apagar en la tabla Y tú desde acá me tienes que tirar globos de agua Y si me tumbas, ganas y te ganas una sorpresa ¿Te cuadras? ¡Vamos a jugar! ¡Ay, se me cayó por la piscina! Papá, por favor, es una mía ¿Qué? ¿Qué? ¡Está tremo! ¿Puedo caer? ¡La patita! ¡Ah, la patita! ¡Vamos a empezar el juego! Mami, métete, mami, métete Voy a llenar los globitos de agua, ¿está bien? ¿O quieres? ¿Me ayudas a llenarlos aquí? Ok, vamos a llegar a los aquí en el jacuzzi Ok, ahora sí Cristian, ¿estás listo? Sí Esto pesa muchísimo, puedo ver el peso Miren, este tiene un X ¡Ah, más de uno! Intenta soledad ¡Ah, está! ¡Uy, se me cayó todo! ¡Ah, está! ¡Adri, ya estás listo! ¿Tú me tienes que tirar globos? ¡Vamos, Adri, vamos! ¡Tú puedes! ¡Túmbala! ¡Te voy a ayudar! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Me la cobro con la pierna! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No vamos de nada! Adri, tenemos 30 segundos para recolectar globos La que recolecte más, gana ¿Ok? El tuyo es el blanco y el mío es el negro ¡Ok! ¡Tengo uno! ¡Vamos! ¡Ok! 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 ¡Necesitamos y todo loco! ¡Me traigo unasto! ¡Aven! ¡Sé! ¡Ahí está ahí atrás! ¡Uh! ¡Aven! ¡ toof! ¡Aven! ¡Oh! ¡Se ac Japon! ¡Ey! ¡Estamos en eso también! ¡Llevo uno! ¡Gracias! ¡Ciento! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ok, seis globos logró conseguir Adi Voy a ver cuándo conseguí yo Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Ay! ¡Es que no se explota! ¡Ya está llegando! Cristian, ¿te gusta el jacuzzi? ¡Sí! ¡Llevo! ¡Te voy al radar! ¡Ya! ¡Me regañaron! Aquí sí, aquí sí Aquí sí, no se puede sacar agua del jacuzzi Porque le está pasando mucho otra vez echando el agua en el jacuzzi ¡Y te vas a jugar con mi corazón! ¡Eso es un arcoa! ¡Vaya, media, media, media! Vamos a armar piedra, papel y tijera Ahora mismo Y la que gana, se gana una cosa súper, súper extra Mega rica de comer A la una, a la dos y a la tres Piedra, papel y tijera ¡Ahí están, Cristian! ¡Tenemos que tirarles! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, vino! ¡Ah, vino! ¡Ah, vino! ¡Ah, vino! ¡Ah, vino! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Cristian! ¡Cristian, nos están tirando! ¡Adiós! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Sí! ¡Afuera, la chica! ¡Dispara! ¡Adiós! ¡Ay! Creo que ya La piracuzzi está casi listo ¡Ah! ¡Ah! ¿Es Coca-Cola? ¡Sí! ¡Ok! ¡Pues vamos a abrir la Coca-Cola! ¡Uy, esto se va a abrir! ¡Ay! La cara de Cristian Cristian que le puso la Coca-Cola Toma Cristian Que rico, te ayudo Oye, la cara de Cristian cabe dentro de esta copa Estamos en la hora de la merienda Sí, porque hay que tener fuerzas para meterse en ese jacuzzi a jugar Chicos, si ya el jacuzzi está preparado, el agua se está calentando Ven, vamos, uno, dos y... ¡Uy, no hace una! Un cucaracha en mi piscina ¿Una cucaracha en tu piscina? Sí Cristian y Adriana, ¿están preparados para las burbujas? ¡Sí! ¡Sí! A la una A la dos Y a la tres ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos, papá Cristian! 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 ¡Babuja! ¡Babuja! ¡Babuja de colores! ¡Vamos! ¡Te quedamos bien! ¡Comida! Bueno chicos, si les ha gustado nuestro Yakuza ¡No olviden suscribirse! ¡Bye, bye! ¡Irán, olán! ¡Haló! ¡Halíame! ¡Adiós, campeones!